¿O no me vas a decir, no te gusta la lana fácil? ¿Qué va? Me encanta la lana fácil. Eso, así es, así hablan los hombres. Pues, toma, aquí está la lana fácil. Disfrútalo, cómprense algo bonito, que no esté muy naco. Cómprense mujeres, pónganse borrachos. Muchachos, los señores ya se van. Un gusto, ¿no, Edgar? Igual, mi querido Charlie. Con permiso, don Edgar. ¿Qué carajos me dijiste del disquefavorcito que Monchis le dé a este güey? Yo no tenía ni idea. ¿No? ¿No era su mano derecha? Güey, me dijiste que solamente venía por el varo. Y ya, ya te dije que yo no sabía. Ese güey nos la quiere voltear. Bueno, pues, nada más te quiero decir que yo no quiero estar aquí. No me quiero involucrar con esas personas. Ay, claro. Pero ¿qué tal cuando empecemos a ganar lana? Ahí sí vas a querer, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Yeah. Si vos tenés tus ángeles, yo soy el mismo diablo. Y te mando hasta el infierno con vocablos. Ser un artista, no te hace lirisista. Con esas rimas de cajón, parce no insista. ¿Y Juanjo? En el bar. ¿Ah, sí? ¿Por qué no te vas a verlo? Y pasan toda la tarde juntos. No quiero hartarlo, ma. Acabamos de arreglar las cosas. Y se me ocurrió decirle que no me iba a meter ya en nada que tuviera que ver con su chamba. A ver, mi hijita, ¿qué está pasando entre ustedes? Pues, es que apareció una mujer de la que Juanjo estuvo enamorado hace mucho. ¿Cómo que apareció una mujer? ¿Te está poniendo el cuerno? No, mamá, jamás le perdonaría algo así a Juanjo. Entonces, ¿cuál es el problema? Se supone que ninguno. Pero yo sé que él sigue sintiendo cosas por ella. ¿Ah, sí? Pues, creo que va siendo momento de que empieces a galarle las riendas a la relación. Pues, ¿quién te entiende? No me dijiste que lo dejara respirar. Pues, sí, pero no me habías contado la historia completa. ¿No sabía que había una mujer de por medio? No, mi hijita. Tú estás muy chula y vales mucho. Y ninguna mujer se va a meter entre un matrimonio. ¿Faltaba más? No, 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 hijita. Al marido hay que cuidarlo. Ya no sé de dónde salen estas mujeres. No tienen nada mejor que hacer. Tú vales mucho, Wendy. ¿Eh? Ponte las pilas, mi hijita. Ponte las pilas. Ay, qué coraje me da. Mira, ¿qué tal? Aquí podemos platicar a gusto, ¿no? Bueno. Una mesa. Ah, ¿te quieres ahí? Sí. Hola, amor. Te llamaba para saber si te espero para cenar. ¿Vas a llegar? Este, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. ¿Por qué no vas cenando tú y yo te alcanzo más al rato? Sí, amor, está bien. Besos. Te amo. Pues ya oíste. ¿Qué? ¿Me lanzó a verlo? No. Sabes que ya me arrepentí. No, mejor vamos a pensarlo mejor. Sí, hija. En estos asuntos hay que ir paso a paso. Tienes que ir marcando tu territorio, hijita. Poquito a poquito. Ni que fuéramos perros, ma. Esto no es un juego. No, claro que no es un juego. Es una estrategia, hijita. Ahorita es cuando tienes que ser inteligente. Tú confía en mí. Tú confía en mí. Pues bueno, man.